Le pega Silva, Silva para Olimpia, uno en la barrera del equipo peroro, en forma abrícola, portería defendida por Cabezudo, Olimpia va por el segundo, Ale Silva, barcó el primero de penales, Silva y el centro, pelota al segundo, palo, cabezazo, ¡goool! ¡Gol! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Ahí va de cabeza y el segundo, centro, Ale Silva, pelota que va al segundo palo! Con un movimiento engaña a sus marcadores y también al portero Cabezudo, antes de los 10, Olimpia es el que se divierte, Olimpia es el que gana, Olimpia es el que hace feliz a su afición El equipo entró a la cancha con una camiseta que hizo reto aquel equipo del 90, y por lo que uno ve en cancha, este es el equipo que arrasa todo el tiempo